hola amigas hola amigos cómo están bienvenidos a juegos y tech mi nombre es diego y les traigo en este vídeo el tutorial del flamante boim 777 de pmg para el fly simulator 2020 quedate hasta el final del vídeo si querés conocer sus funciones características cómo funciona y cómo volarlo que acá te voy a estar contando y mostrando todo en detalle como siempre digo si te gusta el vídeo ponerle el pulgar para arriba del me gusta y si no estás suscrito al canal te invito a apretar el botón rojo de suscripción y sumarte la gran comunidad de juegos y tech también claro si tenés alguna duda consulta sugerencia no dudes en escribirme abajo en los comentarios bueno antes de comenzar voy a realizar este tutorial con un vuelo desde el aeropuerto de la ciudad de córdoba rumbo al aeropuerto de ezeiza en buenos aires volando con la livery de latam la cual la pueden descargar gratuitamente en la página de flysim punto teo bueno ahora sí luego de esta breve introducción del vídeo vamos a meternos en la cabina y disfrutar de este bellísimo 777 de pmg bien ya estamos en la cabina del 777 y le voy a mostrar este en detalle si la cabina con la tablet y el fmc y por debajo del vídeo le voy a estar dejando los manuales oficiales de pmg yo les recomiendo que los lean ahí tienen todo en detalle lo que pueden encontrar aquí adentro y su funcionalidad así así que por debajo de la descripción del vídeo voy a estar dejando esos manuales bueno vamos a comenzar mostrándole algunas cositas que tiene la cabina para que ustedes puedan ver el nivel de detalle que tiene este gran avión vamos a comenzar mostrando los parasoles si por este lado tenemos parasoles por aquí tenemos parasoles por arriba esto se pueden mover como pueden ver y luego tenemos parasoles por delante también movibles vamos del otro lado exactamente lo mismo tocamos ahí arriba aparece la manito podemos mover el parasol de este lado tenemos este parasol luego este y por detrás tenemos el último si bien otra cosita más que tenemos si podemos ver abrir las ventanas vamos a cerrar vamos a sacar esto tomamos el parasol ahí se sale podemos abrir las ventanas y para el procedimiento para la ventana es sacando este esta bandeja tocamos acá y si mantenemos apretados acá en la perilla y va a ir girando y se va a ir abriendo la ventana ahí está ventana abierta entra el aire muy bien y para cerrarla el mismo procedimiento pero al revés mantenemos apretada la manija si lo debemos seguir apretando hasta que trabe ahí está ponemos a parar a tocar esta palanca y corremos nuevamente la bandeja perfecto vamos a sacar los parasoles por aquí ahí está vamos a dejar todo en orden y donde ponen la manito va saliendo los parasoles y el último por aquí atrás bien otra cosa que tenemos por acá es esta pequeña bandeja sí y lo mismo del otro lado me tienen la bandejita para sacarla lo mismo vuelven a tocarlo luego tenemos los apoyabrazos y tanto del copiloto como el piloto bueno de este lado también hay un para apoyabrazos perdón luego tenemos por aquí atrás donde se guardan los parasoles solamente para que vean que funciona tenemos el la máscara de aire bien a ver otra cosita más que tenemos por aquí bueno después ahora tenemos la tablet si la torre la podemos poner en varias varias posiciones si queremos la podemos poner aquí en el vídeo si fíjense en qué voy a volver a mostrar así que se va a poner la manito ahí está cuando se pone la manito tocan y se pone la tablet ahí en el vidrio para volver a su posición donde aparece la manito la buena pone acá si quieren la pueden guardar sigue aquí abajo ahí se pone la manito o si no la podemos poner por aquí más accesible tocando donde dice boing 777 ve que se pone en la mano tocan ahí y se pone la tablet de ahí para completar el fmc más este más accesible si lo tenemos acá a la mano bien para sacarlo tocamos la mano en alguna posición se tiene que ir pero aquí ahí está y vuelve a su posición original y luego les voy a estar mostrando si como ven con la tecla alt derecha si todas las pantallas se ponen en más y si ustedes tocan se abre una ventana exclusivamente de esa pantalla para que lo puedan ver en pantalla completa si son todas las pantallas si con la tecla alt derecha manteniéndola aprieta muy bien voy a estar mostrando en la tablet si acá está ustedes van a encontrar con la tablet este de esta manera aquí tenemos los datos para traer del simple yo en este momento lo voy a estar trayendo tengo el vuelo cargado de córdoba a buenos aires muy bien perdón todavía no lo había cargado hoy lo cargo ahí voy a traer los datos se está cargando en el simbri me han olvidado de cargarlo en el simbri ahí está ahora sí si lo volvemos a traer me parecía raro porque no traía la ruta bien como pueden ver trae toda la ruta así que vamos a estar utilizando completamente la ruta que vamos a estar utilizando bien aquí se carga los datos del simbri por aquí abajo tenemos toda la ruta si todos los datos del vuelo por aquí abajo cargan los datos del navi graf si tienen que están conectados a navi graf van a encontrar acá las cartas bueno acá se conectan si al navi graf y por debajo van a tener las opciones y preferenciales de la tablet si donde pueden poner el brillo acá deben poner su este identificación si su alias del simbri por aquí abajo deben poner su identificación si van a estar volando en batismo y bajo si acá bueno los datos del tiempo si van a usar el del simulador o algún externo si van a usar este el teclado acá le dan este encendido apagado y bueno después tienen todos los datos de las unidades y de la distancia la actitud la longitud la velocidad la velocidad aérea a la temperatura bueno todos los datos ahí lo van configurando este a sus gustos y por debajo acá tienen para conectarse en el navi graf y obviamente si quieren resetear las este las configuraciones y por debajo lo guardan y aquí abajo van a encontrar el la versión del pmg que estoy usando que es la última si en este momento es la 1.7.0 b 13 bueno vamos a salir por acá para ir al menú principal tocan acá el logo de pmg acá tenemos la calculadora si del tecoff luego tenemos la calculadora del aterrizaje pero en tierra y luego tenemos la calculadora del aterrizaje ya en el aire así que vamos a dejar esto para acá para luego cargarlo y por último tenemos las operaciones este del avión si tenemos acá las conexiones externas si vamos a conectar ya que estamos ya tengo puesto los conos vamos a solicitar la manga que como pueden ver ahí se está conectando la manga ahí se va a conectar la manga yo ya tengo la external power conectada ahora le voy a mostrar mostrando cómo configurarlo cómo cambiar el estado del avión en el fmc y bueno la manga no está bien realizada así ya que queda bastante separada el avión pero bueno de esta manera aquí conectamos la manga luego tenemos los vehículos de servicio y todos los vehículos de servicio y todos los vehículos de servicio podemos poner si queremos la escalera a ésta se pone la escalera bueno luego tenemos todas las puertas y todas las puertas del avión y como pueden ver en las verdes están armadas las blancas están abiertas luego tenemos este el sistema automático si queremos cargar combustible acá podemos configurar automáticamente que se empiece a cargar y luego tenemos la parte de mantenimiento del mismo es interesante acá por ejemplo podemos ver el desgaste de las ruedas de azul a rojo pasando por verde y por naranja el tipo de gaste de las ruedas como pueden ver están azul quiere decir que está tan nueva así bien bueno interesante para estudiarlo este muy buena tablet del pmg bien vamos a ver el fmc si seguramente ustedes se van a encontrar con un estado si bien entren del avión para encender el fmc tiene que tener apretado el botón menú hasta que se encienda y está y para cambiar su estado si debemos venir ahí donde dice pmg setup y aquí tocamos y configuran el estado del avión con el que quieren arrancar yo siempre lo arranco apagado y en frío con la gpu encendida si conectada si no lo pueden hacer sin la gpu conectado lo tienen que hacer ustedes auto automáticamente bueno ahí como pueden ver tienen los distintos estados deben apretar una seleccionar una y reiniciar el vuelo si de esa manera cambian el estado el estado del avión bueno voy a estar mostrándoles algunas este configuraciones así acá en aircraft equipamiento si tienen las distintas las distintas pantallas si yo les recomiendo que se lean con detalle el manual que lo voy a estar dejando debajo si quieren y chequeando y las distintas páginas por la que estoy pasando pero este mi recomendación es que se lean si en detalle y fíjense en las configuraciones que pueden ir activando y desactivando bien bueno luego tenemos los displays y los distintos display ahí tengo por ejemplo los kilos la temperatura como la quiero pero vuelvo a recomendarles sí que cheque en ese manual que voy a estar dejando debajo donde tienen toda la información para cargar aquí en el fmc y también otro manual para la tablet y para que lo configuren bien y por debajo también tenemos opciones simulación acá tenemos las opciones del irs yo lo tengo que se conecte realmente si podemos ponerlo perdón podemos ponerlo de manera rápida instantánea eso es este a gusto de ustedes estoy mostrando y todas las pantallas que tiene estas configuraciones todo todo el avión se configura desde aquí si tiene algún problema acá tenemos los frenos por ejemplo y el viraje se configura desde aquí por eso este les sugiero que chequeen el manual que les voy a estar pasando bueno vamos a volver aquí al fmc a la pantalla principal yo ya tengo conectado el gpu si la external power y vamos a comenzar entonces a darle energía al avión y comenzar con este vuelo si recuerden debajo de la descripción pueden dejarme alguna sugerencia pregunta duda consulta o en lo que quieran en debajo del vídeo ahí en la parte de comentarios bueno vamos a ir por arriba lo primero que debemos hacer es conectar la batería está por aquí y encender las external power que son dos la primaria y la secundaria encendemos primero la primaria y segundo la secundaria ahí está muy bien comienza a encenderse el avión luego van a escuchar algunos pitidos que son este sensores que se van activando bueno para acá tenemos las luces de cabina si se van tocando para un lado o para el otro se van encendiendo o apagando acá tenemos el domo y yo siempre lo pongo el brillo a full bien por aquí tenemos las señales de pasajeros yo siempre lo pongo en automático y acá tenemos las señales de los materiales eléctricos que este para que se lo apaguen si bien ahí lo pongo en auto también vamos a encender luz de logo los de bacon y aquí todo el panel de luces acá tenemos el panel de anti ace bien vamos a encender estas dos configuraciones vamos a ir por arriba este es el irs así que lo ponemos en un bien para que se vaya alineando el avión armamos las luces de emergencia que están por aquí arriba tenemos la compuerta ya que estamos por acá vamos a encender los windows hit que son 4 y yo que estoy acá voy a encender las hidráulicas estas dos ya están encendidas vamos a encender las dos centrales y vamos a poner en automático todas estas perillas muy bien como pueden ver las pantallas están apagadas en breve se van a estar encendiendo muy bonito el 777 y la cabina está perfecta hasta tenemos lapicera por si queremos molestar a alguien del otro lado lo mismo ahí está muy bien por aquí en este panel tenemos este tenemos los brillos de pantalla si ahora vamos a estar mostrándolos y se empiezan a encender las pantallas empieza a ver testeos están los testeos muy bien y por aquí van a ver cuánto tiempo falta para que se aline el avión faltan 7 minutos más o menos para que se aline el avión así que nosotros vamos a empezar a cargar muy tranquilamente nuestro plan de vuelo si vamos a cargar nuestro plan de vuelo no le mostré acá el panel central bien qué belleza y hasta tenemos teléfono lástima que no no se puede usar acá tenemos el apoyabrazo del piloto pero la verdad tengo que es para no se me pone ahora ahí está dónde está ahí no estoy configurando esa que a la tarde saqué bueno no me quiere abrir el el apoyabrazo no se quiere poner el apoyabrazo este sí se pone este no se quiere poner pero funciona ahí está ahí está no se quería poner volvemos a tocar y se vuelve bien perfecto no quería aganchar bueno las las butacas no se corren si las butacas no se corren y como el de iny wills bien si quieren sacar el el timón tocan aquí y se baja y se bajan ambos pueden ver se bajan ambos para poder este maniobrar por acá bueno como les mostraba acá suben y bajan el brillo de las pantallas y ahí pueden ver los distintos brillos de la pantalla bueno vamos al fmc y a cargar nuestro plan de vuelo para que vean cómo se carga hay algunas cosas que se cargan automáticas y otras no yo lo que siempre hago es cargar el combustible y el los pasajeros yo sin que lo traiga automáticamente el vuelo porque lo único que me trae bien es el 0 full grip pero no la cantidad de pasajeros si tampoco la carga entonces lo que tenemos que hacer es ir a fmc acción vamos a combustible voy a estar cargando los 17 mil 859 kilos y recuerden que los kilos este o libras lo cargan en las opciones del del fmc bien vamos a bailar acá tenemos pasajeros y cargas y en pasajeros vamos a estar cargando 253 pasajeros podemos llevar 230 en económica vamos a ponerle 20 en business voy a ponerle tres en primera clase y para volver a la parte de carga tenemos ir a su mar y ahí ponemos carga y vamos a llevar solamente cinco mil sietecientos treinta y ocho kilos que vamos a poner todo por acá el resto lo vamos a poner 0 como pueden ver el 0 full wave 196 mil 133 196.1 si coincide si lo hacen automáticamente donde les voy a mostrar donde les voy a estar mostrando va a traer bien el 0 full wave pero va a traer más las cargas así que van a tener aquí en el en el sim brief si no va a coincidir por eso yo lo hago de esta manera ustedes obviamente manejernos como quieran eh bien vamos a fmc para cargar nuestro vuelo vamos a la posición in it bien estamos en aeropuerto de córdoba sierra alfa charly oscar estamos en la puerta número 3 creo que estoy en la puerta número 3 no si, puerta número 3 si, número 3 bueno, copiamos las coordenadas y las pegamos ahí en la posición perfecto vamos a ruta bueno, acá podemos cargarlo automáticamente o manualmente yo lo cargo automáticamente donde dice ruta request seleccionamos ahí tenemos la ruta del sim brief la seleccionamos ven, como pueden ver podemos setear el pilot y el combustible yo no lo voy a hacer yo solamente voy a seleccionar el rt tocamos aguardamos un segundito que se cargue ahí está cargando cargando los datos del vuelo volamos con la libere y la tam hay que aguardar unos segunditos para que se carguen los vuelos los datos del vuelo bien, ahí está ahí nos dan toda la información que se va cargando perfecto, podemos sacar la información acá con CLR y vamos a ponerle load ahí está cargando aguardamos ahí nos trae la ruta, el código de ruta una vez que se ponga activado ya se habrá cargado automáticamente toda la ruta ahí está bien, se cargó la ruta, ponemos activado ejecutamos y como pueden ver tenemos cargada la ruta punto de Utrax MJZ y San Antonio si perfecto bueno vamos a cargar entonces ahora si la salida ya que tenemos cargada la ruta bien, vamos a salir por la 01 por ASEMI 1 bueno, acá tengo ASEMI no tengo ASEMI así que voy a estar saliendo por no tengo ASEMI, voy a salir por ADELMI a ver, ejecuto bien, vamos a ver la salida me parece que no cargó bien la salida bien, vamos a la performance de INIT si bueno por aquí debemos cargar el 0 full wave lo tocamos automáticamente y nos trae el 0 full wave recuerden 196.133, 196.1 volvemos a tocar para que se conecte y luego debemos chequear si si los datos están bien por ejemplo el crucero 39.000 pies 39.000 pies y el cost index de 47 contiene el de 47 si lo podemos o re ejecutar si cargar manualmente o lo podemos aceptar vamos a aceptarlo ahí está se aplica muy bien vamos al TRUSH LIM bien estamos acá en el límite de TRUSH eh vamos a vamos a cerrar esto vamos a cargar aquí la calculadora el TICKOFF bien salimos por la 01 ahí nos trae automáticamente los datos de la pista vamos a importar los datos del del avión del peso vamos a salir con flap 5 si aire acondicionado apagado si vamos a importar los datos del tiempo viento variable 2 nudos 4 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Córdoba 1029 en el QNH muy bien una vez que tenemos todos los datos cargados ponemos calcular y ahí nos traen los datos de nuestro TICKOFF con las velocidades si debemos seleccionar la temperatura 43 grados eso lo debemos poner por aquí 43 grados ahí está muy bien cargado todo vamos a TICKOFF bien salimos en flap 5 vamos a configurar nuestro TRIM nuestro centro de gravedad seleccionando una vez y volviendo a seleccionar el TRIM es de 4.5 bien para poner el TRIM el TRIM lo tenemos acá si la tabla de TRIM lo tenemos aquí en este momento está en 4.0 si moviéndose de a 25 si y con esto para la palanca para arriba y para la palanca para abajo mueven el TRIM si necesitamos 4.50 así que vamos a moverlo hasta 4.50 ahí está 4.50 perfecto y vamos a calcular las este velocidades si acá nos trae por defecto yo lo que siempre cargo es la que me trae acá en la tablet así que vamos a poner velocidad de V1 143 143 la de rotación 147 rotate 147 y la velocidad de V2 154 que como pueden ver difiere de la que trae el FMC bien cargado todo esto vamos a poner el Arrival si para poner el Arrival estamos en el Departer debemos ir a Index Arrival y voy a estar llegando por la pista 1-1 voy a estar usando espérenme la ILS X-Ray de la 1-1 seleccionamos esta llegamos por San Antonio 7 Uniform ahí está San Antonio 7 Uniform acá lo trae bien la llegada y agarramos la transición en ARSOT ejecutamos muy bien y para ver esto ya lo sacamos y para ver la ruta vamos a leer y ahí tenemos toda la ruta cargada a ver si tenemos alguna discontinuidad en este caso tenemos discontinuidad vamos a sacar esta discontinuidad para sacarla seleccionamos el último punto y lo pegamos en la discontinuidad bien ejecutamos y vamos a seguir viendo a ver si tenemos alguna otra discontinuidad ahí se van cargando las alturas no tenemos ninguna discontinuidad perfecto nuestra ruta ya está cargada muy bien y ya tenemos ILS sincronizado con avión ya tenemos GPS bien vamos a desconectar todo lo que tenemos externo externo mejor dicho vamos a sacar la manga ahí se va a ir la manga muy bien manga desconectada vamos a activar los frenos bueno para activar los frenos si tienen dos opciones yo la que les recomiendo es la siguiente vamos a ir a menú yo creo que les mostré acá si al principio les había mostrado perdón vamos a ir a menú PMG setup vamos a opciones vamos a simulación vamos a la última página y en la página 8 de 8 acá tienen este el parking brake si lo tienen simple o realista yo lo dejo siempre en realista si como utilizan el parking brake para activarlo deben tener ahora en este momento está desactivado para activarlo deben tener apretado el botón o lo que tengan del freno lo mantienen apretado el freno y tocan la perilla ahí se activó el freno estacionamiento si para desactivarlo deben tener apretado mantener apretado el botón del freno ahí se desactivó si así de fácil es activar y desactivar el freno vamos a activarlo volvemos a mantener apretado el botón del freno tocamos la perilla y se activa el freno si así de simple bueno vamos a encender el epiu para poder desconectar los conos ponemos primero en on luego en start automáticamente se va a abrir una bomba de combustible si para encender el epiu estamos en el aeropuerto internacional de córdoba hermosa mañana nos toca bastante fría pero hermoso clima estoy volando con clima y horario real para este tutorial recuerden darle pulgar para arriba a este video y si no están suscritos al canal los invito a suscribirse a sumarse a la comunidad de Jogos y Tech y a sumarse también a los vuelos que realizamos en los distintos directos están todos invitados a sumarse como obviamente también si tienen alguna duda consulta sugerencia no duden en escribirme abajo en los comentarios bien se está encendiendo el epiu ahí se empieza a sentir el ruido del motor del epiu se van a dar cuenta cuando la external power secundaria se ponga en avile ahí está bien en ese momento ya tenemos encendido el epiu acá como pueden ver también y ahí se escucha ya el motor del epiu ya está conectado momento de desconectar la alimentación externa primaria ahí está y momento de desconectar los conos para remover los conos venimos aquí tocamos ahí ahí se desconectan los conos como pueden ver ya no tenemos mal los conos muy bien vamos a chequear nuestra ruta antes de comenzar con el retroceso vamos a sacar un poco el timón para poder observar bien por aquí bien para poder ver el plan tenemos a plan y con la tecla step vamos a ir pasando punto por punto bien como pueden ver ahí vamos sacando punto por punto y ahí tenemos la llegada a E6 perfecto bueno así de esa manera pueden ver la ruta vamos a volver a poner el mapa yo lo configuro de esta manera ustedes configurenlo como como más deseen vamos a abrir por el otro lado bien varias cositas que todavía no configuramos antes de hacer el retroceso vamos a levantar el timón primero altitud crucero vamos a poner altitud crucero 39.000 pies vamos a hacer por acá 39.000 pies bien y velocidad de rotación que vamos a poner por acá que era de 154 nudos ahí está bien encendemos el flight director del piloto copiloto ahí lo tienen flight director activado vamos a ver el METAR si el QNH de la ciudad de Córdoba acá tienen el METAR tanto de Córdoba como de Buenos Aires en este caso viene el METAR en Córdoba 1029 QNH vamos a cambiar aquí vamos a cambiar aquí la perilla para traerlo en varos perdón para traerlo en estos pascales 1029 vamos a subirlo yo lo tengo configurado automáticamente como pueden ver se va sumando en la otra pantallita se puede configurar se puede configurar que se haga de manera independiente me pasé ahí estamos bueno no quiere quedarse en 129 ahí está 129 por aquí y obviamente 129 por acá bueno ahora sí vamos a comenzar con el retroceso voy a llamar el pushback debemos salir hacia la izquierda ¿eh? pushback por aquí este pushback lo pueden encontrar en la página de FlySim es gratuito luego hay otro de pago que no me está funcionando muy bien pero también lo pueden descargar en el Discord del canal que obviamente los invito a sumarse se los puedo estar pasando por allí bien ahí estamos con el retroceso cerramos el pushback ahí se va a conectar el pushback y vamos a comenzar con el retroceso bien ahí no van a levantar bien ahí no van a levantar bien vamos a sacar el parking brake bueno como les dije parking brake ya está activado vamos a desactivarlo mantenemos apretado el freno ahí está parking brake desactivado y nos dan la orden de que podemos encender los motores en secuencia muy bien vamos a encender primero el motor número 2 venimos por aquí arriba aquí están los motores para eso primero vamos a encender las bombas de combustible y vamos a encender el motor número 2 le damos start y como pueden ver por aquí en las pantallas principales empiezan a encenderse el motor número 2 cuando lleguemos al número 40 aquí vamos a levantar la palanca del número 2 comenzamos con el retroceso bien ahí llegamos a 40 entonces levantamos la palanca ahí se enciende el motor número 2 muy raro retroceso ahí tenemos el encendido del motor 2 en Aeropuerto Internacional de Córdoba hermosa mañana de invierno muy bien bueno cuando se estabilice va a volver la perilla a normal vamos a encender el 1 le damos start mientras termina de hacer el retroceso lo mismo cuando llegue a 40 vamos a levantar la palanca muy bien vamos a poner parking brake mantenemos apretado el freno turnamos la palanca parking brake on bien y vamos a levantar la palanca del 1 ahí está se va el pushback comienza a encenderse el motor número 1 aquí estoy medio atorciada la rueda espero que no tenga problema bien vamos a encender entonces las luces tenemos luz de taxi vamos a encender ahora la luz de strobe y vamos a encender las luces de runway si podemos encender una por una o si tocamos aquí se sienten automáticamente entre las dos igual que el landing en un ratito voy a estar mostrándola bien motor estabilizado ambos motores estabilizados si vamos a apagar el ipu tocamos acá y lo ponemos en off bien vamos a encender la bomba que la aparece apagada bien ya tenemos luces de ahí está de calle muy bien seguimos configurando el avión para el despegue vamos a venir por aquí vamos a poner el auto break en rto ahí está y vamos a poner los flaps si quieren podemos bajar punto por punto si ustedes tienen configurado algún botón o simplemente si tocamos el número 5 o los números del flap van a bajar automáticamente si tocamos el 5 baja directamente al 5 ahí está muy bueno lo mismo sucede con la palanca de de la velocidad perdón del freno si lo podemos poner up o armados recuerden que solamente se arman para el aterrizaje en el Boeing bueno vamos a seguir chequeando a ver si tenemos algunas cosas está bajando los flaps bien los flaps ya están bajos en el punto número 5 un poco tenemos los autotrotle armado ya viene configurado con el autotrotle armado bueno y estamos en condiciones de comenzar con el rodaje calle de rodaje como pueden ver no tenemos nada desactivado los antihielos están en automático si tenemos las señales de cinturones y elementos electrónicos tenemos todos encendidos los packs las hidráulicas también las bombas de combustible también así que es momento de comenzar con el rodaje vamos a sacar parking brake mantenemos apretado el botón del freno ahí estamos vamos a darle un poco de potencia al avión y vamos a salir por alfa nos vamos de córdoba rumbo a buenos aires en este tutorial del 777 pmg espero que les guste que les resulte de ayuda igual como vuelvo a repetirles les sugiero que se lean el manual muy interesante el manual que tiene pmg dejamos córdoba dejamos córdoba hermoso bicho el 777 eh muy lindo avión muy bien realizado bueno como les dije vamos a meternos en alfa vamos un poco de velocidad vamos un poco de velocidad vamos un poco de velocidad luego en el aire les voy a estar mostrando la cabina de pasajeros y algunas imágenes externas vamos el hermoso aeropuerto de córdoba 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 mejor día para volar imposible y en buenos aires supuestamente no me fijé pero debería estar igual en el aeropuerto de Córdoba los aeropuerto de Córdoba las condiciones son ideales parece que el clima nos ayudó para estar volando y viendo en detalle este gran avión bueno nos vamos a meter en pista como podemos ver si vamos a 11 nudos acá tenemos la velocidad en pista igual que aquí abajo bien vamos a encender el linab el binab y por aquí debajo tenemos tenemos el TCAS que en este caso está en TA-LA yo siempre lo pongo en TA-only pero lo pueden dejar en TA-LA ya está activado si? vamos a encender luz de landing para entrar en pista tocamos acá donde dice landing y ya ahí se bajan todas las perillas bueno vamos a entrar primero por la pista 05 y luego en la 01 que es donde vamos a partir estamos a la 05 y nos vamos a meter en la 01 acá tenemos la 01 acá tenemos la 01 igual estos motores son muy rápidos ya van a ver que toma velocidad enseguida bueno nos alineamos en pista ahí sale la alarma del auto-chestlist bien vamos a frenar por acá bien siempre que se metan en pista y no hayan realizado la chestlist del avión va a salir este mensaje que está incompleta para sacarlo bueno apretamos aquí el botón que dice cancelar ahí está ya sale bueno estamos todos perfectos estamos todos en condiciones muy bien vamos a poner el cronómetro cronómetro y nos vamos a ir rumbo a buenos aires en este tutorial espero que disfruten por lo menos la salida y la llegada y de las imágenes que les voy a estar pasando bueno lo que les recomiendo es lo siguiente tenemos un botón para el toga apretando el botón se va a poner el toga automáticamente que son estos dos ahí ve como se pone la manito estos dos tornillos es el botón de toga yo lo que les recomiendo es que no apreten directamente el botón sino que lleven los motores al 50% y una vez que empiece a caminar ahí apreten el botón si bueno ahí vamos vamos a poner motores en 50% más o menos por aquí que comience a moverse el avión y ahí vamos a darle toga 8 knots miren la velocidad que toma saltamos un poco get up bien vamos a empezar a bajar puntos de flap flap 1 bien sacamos el altímetro lo ponemos en set ya tomamos una altitud terrible si va muy rápido ahí está flap 1 hacemos un poco de viento aquí arriba viento en contra bajamos todos los flaps bajamos todos los flaps salimos de cordoba voy a levantar un poco la nariz ahí vamos vamos estamos estabilizados 5.000 pies vamos a poner piloto automático ahí está piloto automático como pueden ver así de fácil se despega el 777 ya automáticamente el autoblake se pone en off salida de cordoba vamos a pegar la vuelta por las montañas bien bien acá está totalmente configurado todo los flaps ya están en cero como pueden ver tengo flaps en cero autotrotlet encendido activado binav binav activado piloto automático activado caminando por cordoba ahí tenemos la ciudad de cordoba ahora vamos a pegar la vuelta bien bien 10.000 pies sacamos las luces de landing de runway y de taxi vamos a poner acá extender la ruta como pueden ver acá es hermoso el 777 nos muestra el punto del del crucero top crucero en este punto vamos a llegar a los 39.000 pies y en la tablet como pueden ver ahí tenemos la salida de cordoba tenemos bastante la salida de cordoba si queremos lo que les voy a mostrar es como cortar cortar esta ruta no quiero ir a aldex quiero ir directamente a ultrax entonces lo que debemos hacer es para que no sea tan larga agarramos ultrax y le vamos a mandar directamente al siguiente punto ejecutamos y ahí el avión va a virar automáticamente y va a ir a ultrax si como pueden ver ahí se cambio así se cambia los puntos de ruta en este avión ya tenemos la ciudad de villa carlos paz cosquín cosquín por ahí abajo hermoso hermoso paisaje y en cordoba le hago san roque vamos a pasar por arriba de la ciudad aquí tienen para cambiar si quieren automático el modo de viraje o lo quieren más cerrado yo lo voy a dejar ahí en automático ya tenemos el lago san roque la ciudad de cordoba ahí está el aeropuerto hermosa performance tiene este avión muy suavecito muy rápido muy muy rápido este avión el lago san roque el lago san roque saliendo de cordoba con este tutorial miren el pequeño movimiento que tiene el ala y a veces tiene movimiento la turbina ven ahí se mueve la turbina ven la turbina con los vientos se mueve la turbina excelente excelente miren ahí se mueve la hermosa animación un avión de calidad eh no duden en comprarlo en descargarlo donde puedan conseguirlo pero la verdad que es excelente miren miren el ala ahí moviéndose ahí está la pista un poquito pasamos por arriba del aeropuerto y por el otro lado la ciudad la de cordoba bien estamos en 24 mil 500 pies siguiendo a 39 cuando estemos en crucero le voy a estar mostrando algunas imágenes del avión cabina de pasajeros mientras sobrevolamos la ciudad de cordoba podemos mover la ciudad de cordoba parte de la ciudad de cordoba porque estamos justo sobrevolándolo encima mozo el sonido también eh muy bien logrado clima ideal para volar ya tenemos por fondo tenemos la laguna mar chiquita 28 mil pies Sigue subiendo Ahí como pueden ver en la tablet Tenemos la ruta por donde vamos Vamos a otra No sé por qué lo pone de esta manera No me deja correrlo bien No está funcionando bien de esa manera Ahí está Porque siempre agarraba el avión Me lo centraba Por eso me hace este movimiento Si lo desconectamos Y podemos ver la ruta Ahí por donde vamos a estar viendo Pasando Villa María, Belvir Vamos a pasar justo por arriba de Marcos Juárez Y cerquita de Rosario Cerca de Pergamino Y hacemos la llegada por San Antonio Pasamos por Luján Y Arzot Pista 1-1 En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ahí lo centramos Acá tenemos el METAR de Ezeiza Y también el METAR de la alternativa En este caso nos puso que es Rosario Si en Ezeiza no tenemos viento No tenemos viento Viento calmo 5 gradas la temperatura en Ezeiza en este momento Y el CUNH de 1032 Bien, 31.000 pies Ya llegando a Utrax Y Altitud Crucero El nivel de detalle es excelente Otra cosa que pueden mover por aquí son las luces Si, esta luz se la pueden poner en la dirección que quieran Lo mismo que esta Luz de lectura Es excelente el nivel de detalle que tiene Este avión Bueno, ya en pleno campo Son de algunas localidades Miren como se mueve la turbina Con el viento La turbina y el ala En este momento tenemos Viento cruzado a 36 nudos Llegando a 35.000 pies 12 minutos del despegue Casi 13 Vamos rumbo a Buenos Aires Con el tutorial del 777 de PMG 777 777 777 777 300 Bien Aquí la bandelita Ahora tenemos conectada la tablet Enchufe de la tablet Bien, luego En la aproximación En el descenso Vamos a estar configurando el ILS les voy a estar diciendo cómo se configura el ILS y vamos a estar haciendo el cálculo en la calculadora que trae la tabla pasamos los 36.000 pies como pueden ver, he seteado el altímetro y como lo tengo sincronizado en todas las pantallas se sincroniza en todos lados pueden ponerlo individual por eso se puede configurar todo el FMC por eso les digo, le dan los manuales muy suavecito se comporta muy bien este avión, la salida como pudieron ver es excelente para vuelos largos no llegamos a Utrax por eso el viraje bueno recuerden suscribirse al canal y sumarse al Discord también del canal abajo en la descripción van a tener ahí el link del Discord del canal y poner el pulgar para arriba en este tutorial de PMG bueno, hemos pasado los 38.000 pies y ya llegamos a altitud crucero de los 39.000 en 15 minutos, 16 minutos hemos llegado al crucero miren como funciona el autotrotle 39.000 pies vamos a match 8.32 bueno, ahí tenemos el siguiente punto que es MJZ estamos a 65 millas y ahí nos pone el horario de llegada a ese punto en aproximadamente 8 minutos, 7 minutos llegamos a ese punto y vamos a ver el mapa acá tenemos el punto del top descent o sea, vamos a comenzar a descender entre Udita y Multa ahí vamos a comenzar a descender en menos de 150 millas más o menos menos de 150 millas comenzamos con el descenso bueno, les voy a estar mostrando algunas imágenes externas y de cabina de pasajeros para que puedan disfrutar de este 777 de PMG ¿Verdad? ¿Verdad? o Gracias por ver el video. 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 Gracias. Recuerden que si estamos en el aire debemos calcular el landing aquí. Si estamos en tierra debemos calcularlo acá. Vamos a landing en ruta. Aeropuerto Internacional de Seiza. Vamos a poner la pista 1-1 que es la que llegamos. Condición es dry. Está totalmente despejado Buenos Aires. Vamos a importar los datos del avión. Vamos a poner autobreak en 2. Vamos a dejar en 5. Vamos a dejar todo como está. Vamos a importar los datos meteorológicos. Acá nos salta ahora viento 090 a 3 nudos. Temperatura 9 grados. Fuen H1032. Ponemos calcular. Y ahí nos calcula donde vamos a estar realizando el frenado con autobreak 2. Vamos a llegar seguramente a final de pista. Que es como sucede en la realidad. Bien. Y velocidad de referencia de aterrizaje 141 nudos. Ok. Este es el peso. Esta es la distancia. De aterrizaje y la distancia de pista. Bueno. Vamos a venir por aquí. Vamos a venir a FMC. Init. Vamos a FMC. Ahora sí. Init. Y vamos a poner la llegada. Yo voy a llegar en FLAP30. Acá está. FLAP30. Como pueden ver. Pero 141 es la velocidad de referencia. Así que vamos a ponerla por acá. 141. Ahí tenemos la velocidad de referencia. Perfecto. Bueno. Bueno. En ARSOP tenemos que estar en 5000 pies. Así que vamos a poner 5000 pies. Sí. Ya estamos cerca del punto del descenso. Vamos a poner los 5000 pies por acá. Y el avión va a bajar automáticamente a esa altitud. Epa. Me he pasado. Ahí está. 5000 pies. Tenemos que estar en ARSOP. Así que va a empezar a descender. Una vez que lleguemos al top descent. ARSOP 5000. Y el IRS nos va a agarrar a los 2200. Ahora vamos a esa multa. Estamos a 46 millas de multa. Hemos pasado Rosario. Ahí está por detrás la ciudad de Rosario. Bien. Ahí comienza el descenso del avión. Ahí comenzamos a descender. Vamos a ver. Río. Para nada nuestra izquierda. Muy bien. En ARSOP tenemos que estar en 5000. Como pueden ver se va a poner el cálculo. Aquí en ARSOP. Bien. Vamos a configurar el varo. O mínimos. Por así decirlo. Que es con esta perillita. Y se va a poner por aquí. Tenemos dos opciones. El varo en Ezeiza es del 262. Podemos poner la perilla. Número por número. O podemos. Si la mantenemos apretada. Y la vamos separando. Se va a ir más rápido. De 10 en 10. Ahí como pueden ver. Funciona de esta manera. Lo tienen que tener mantenido apretado. Y alejándolo. Y se va a ir de 10 en 10. Bien. 262. Llegamos a 260. 262 es el varo. Perfecto. Quiero ver el QNH. QNH 1032. Ya podemos ponerlo por aquí. Todavía no lo vamos a aplicar. Pero es de 1032. Ahí está. Vamos a subirlo. Ahí está. 1032. Como pueden ver. Todavía está en set. ¿Sí? Bueno. Ya estamos en descenso. Llegando a Buenos Aires. Ahí tenemos. Río Paraná. Vamos a configurar el ILS. ¿Sí? La frecuencia ILS. Bien. Frecuencia ILS para la pista 1-1 de 6A es 110.1. Y vamos a venir por acá. Y vamos a chequear que esté configurado aquí en navegación el ILS. Es automático. ¿Sí? 110.1. Y este es el rumbo de pista. 110 grados. Perfecto. ¿Sí? Ahí ya tenemos configurado el ILS que es automático a diferencia del 737. Perdón. Que debemos ponerlo. Debemos poner la frecuencia. Pero en este botón. ¿Sí? Pueden chequear la frecuencia de ILS. Estamos un poco pasados de velocidad así que podemos bajar un poquito la palanca de freno. Ahí lo vamos manejando. Por delante tenemos la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, aparece con bruma Buenos Aires. Aparece con una pequeña bruma. Esperemos que no dificulte. Pensé que iba a estar más despejado. Como pueden ver ahí está la bruma. Bruma. Bruma típica de invierno. El censo lo hace acorde. Estamos llegando al punto multa. Lleva el pergamino a nuestra... Derecha. Ahí está. Lleva el pergamino. Vemos pasados a San Nicolás de los Arroyos. San Pedro a nuestra izquierda. Ahí está. San Pedro. Vamos a mañana volando hacia Buenos Aires desde Córdoba. Con el tutorial del 777. 777. En la cual llevamos casi 39 minutos de vuelo. Vuelo corto. Ideal para un tutorial. Y hemos ya cargado todos los datos del descenso. Tenemos las velocidades. 141 nudos. Tenemos el ILS que ya nos ha puesto la frecuencia. Tenemos los mínimos. 262 nudos. Tenemos el QNH. Estamos bajando a 5000. En Arsot. El ILS nos agarra a los 2200 pies. Ahí. Nos agarra el ILS. 2200 pies. Vamos a aterrizar con autobreak en 2. 26500 pies más o menos. Vamos por aquí. Vamos a poner rumbo de pista. Que como dijimos es 110. 110. Vamos a ir por acá. Vamos a poner 110. Ahí está. Ahí está. Una bruma ya en Buenos Aires. Vamos a tener bruma. Típica de esta época de invierno. Bastante frío. Recuerden poner pulgar para arriba. En este video. Y si tienen alguna duda, consulta, sugerencia, no duden en escribir abajo en los comentarios. Y si no están suscritos al canal los invito a suscribirse. Apretar el botón rojo de suscripción y sumarse aquí a la comunidad de Juegos y Tech. También están invitados a sumarse al Discord del canal que está por debajo de la descripción del video. Y a sumarse, si quieren, también a los distintos vuelos que hacemos en directo. Bien, ya estamos entrando casi a los 23.000 pies. Y ahí como pueden ver, Arsot lo está realizando muy bien el descenso. Ahí tenemos que estar en 5.000, así que está... Casi perfecto. Estamos llegando a San Antonio. Ahí está la ciudad de San Antonio de Areco. Ahí está la ciudad de Áal. Ahí está la ciudad de Áal represented en cualquier眺CR demands. Ahí está la ciudad de Áalos. Ahí está. Ahí está la ciudad de Áalos. 22.500 pies una velocidad de marcha que va bajando 608 271 nudos cuando autoricemos tenemos que ir a 141 nudos flap 30 por debajo de los 10.000 pies vamos a encender luces bueno el descenso lo está haciendo muy bien se mueve ahí la turbina llegando a buenos aires ahí por el otro lado tenemos el río paraná allá al fondo llegando a san antonio el punto san antonio ahora se mueve el ala tenemos viento casi a ver tenemos viento casi de frente cruzado a 11 nudos poco viento vamos a tener un poco más de frente cuando viremos en san antonio vemos la bruma de buenos aires para no ponernos nerviosos muy buena la pintura de latam como pueden ver la lapicera tiene latam así como pudieron ver en las imágenes internas las pantallas dice latam ahí está como pueden ver muy buena la pintura de latam bien bien 17.000 pies seguimos bajando ahora vamos a virar hacia la derecha y vamos a ir directamente a Arsot bien 17.000 pies estamos un poco pasados de velocidad vamos a bajar un poquito llegamos a san antonio por eso por eso viramos ahí está san antonio por debajo san antonio de adreco me encanta el detalle del movimiento de la turbina aparte del del ala bien 15.000 pies 46 minutos de vuelo 8 nudos el viento casi de frente cruzado tenemos buenos aires con bruma vamos a aterrizar por la pista 1-1 con el ILS X-Ray tenemos todo configurado para el aterrizaje vamos a poner auto-break en breve vamos a encender luz de landing en breve también y cuando lleguemos a Arsot vamos a tener la pista por delante la pista por delante ya sepó que tengo muchas cosas instaladas tengo mucho detalle según Simbridge el vuelo debe durar en aire 59 minutos y vamos 48 propiamente en 11 minutos estaremos aterrizando en Ezeiza vamos a ver si vamos a ver si cumple con eso o no llegando a la ciudad de Luján creo ¿no? ahí está la ciudad de Luján por delante tengo la ciudad de Luján ahí está la autopista bien, pasamos justo por arriba de la ciudad de Luján nuestra aproximación a Buenos Aires bien, llegamos a los 10.000 pies como pueden ver ahí empieza a bajar la velocidad del avión tenemos que ir a menos de 140 nudos podemos ayudar si queremos bajar más rápido la velocidad 940 nudos ahí estamos bueno, vamos a encender luz de landing así como le dije tocando acá donde dice landing y donde dice runway bajan automáticamente las tres perillas llegando a Buenos Aires bien la bruma que hay por ahí detrás en Arzot tenemos que estar a 5.000 pies bueno, vamos a poner autobreak en 2 porque estamos acá autobreak en 2 ahí estamos solo va a ir bajando la velocidad y vamos a ir bajando puntos de flaps hasta llegar a 30 está bajando muy bien como pueden ver Arzot 5000 ahí está mostrando ahí nos pone el autobreak en 2 perfecto señal miren la bruma que hay en Buenos Aires tenemos las luces de landing encendidas todo configurado vamos a virar en Arzot y vamos a tener la pista de frente lo que pasa es que con la bruma que hay no sé si la vamos a estar viendo ahora en los 2.200 pies nos agarra el ILS luego de los 5.000 vamos a poner 2.200 una vez que estemos en senda vamos a activar el localizador y el approach acá con esto activamos el ILS vamos a bajar un poco la velocidad entramos entramos en la bruma de Buenos Aires 141 van a ser los nudos que vamos a estar aterrizando perfecto cuando estemos a casi mil pies voy a desconectar el piloto automático seguramente un toque antes voy a desconectar el autotrotle voy a manejar yo la velocidad en Boeing hago eso no lo hago en Airbus porque es automático pero acá desconecto el autotrotle y voy con la palanca manual igual que el piloto automático llegamos a 5.000 vamos a poner 2.200 ahí está 2.200 donde nos va a agarrar el ILS ahí 2.200 acá también 2.200 bien debemos tener la pista de frente que con la bruma no se ve pero ahí está la pista vamos a ver si hace bien el descenso si no lo haremos nosotros el vertical speed vamos a poner el localizador ya ahí tenemos el localizador bueno vamos a empezar a bajar el flap flap 1 flap 2 nos pide que pongamos el altímetro vamos a poner la vertical speed vamos bastante altos vamos a ayudarnos bajando la velocidad vamos demasiado altos flap 10 bueno vamos a bajar la velocidad vamos bastante altos vamos a poner la velocidad a 141 quedamos altos bajamos ruedas seguimos bajando flap bueno y vamos a poner el approach flap 25 vamos a poner vamos a poner los 2200 flap 30 perfecto bueno vamos a armar spoiler ahí está spoiler armado 141 nudos nos agarró el ILS tengo la pista por delante todavía no la vemos con la bruma que hay miren la bruma que hay tenemos los flaps totalmente desplegados vamos a sacar autotrotle tengo buenos mensajes todavía no veo la pista para poner piloto automático bastante cerrada yo que pensé que íbamos a tener mejor visibilidad todavía no veo la pista estamos a mil pies ahí se empieza ahí se empieza a ver la pista ahí se ven las luces de pista 600 pies sacamos piloto automático un poquito un poquito alto 300 300 approaching minimums 200 minimums 100 50 40 30 20 10 muy bien tocamos tierra ponemos los reversores llegamos a 60 nudos sacamos reversores sacamos freno muy bien hemos llegado al aeropuerto internacional de Zeiza ministro Pistarini vamos a sacar todos los flaps sacamos todos los mensajes por aquí sacamos por acá muy bien vamos a llegar a final de pista vamos a frenar un poquito para comenzar el viraje se van poniendo los flaps bueno excelente aterrizaje vamos a frenar por aquí comenzar a virar para salir de pista bueno vamos a apagar las luces de landing ahora tenemos una pequeña bajada miren la bruma que hay en buenos aires que no nos dejó ver la pista hasta casi los 600 pies tenemos una pequeña bajada bueno vamos a apagar como les dije luz de landing tocamos ahí donde dice landing se apaga la luz sacamos el conectamos el bueno no se conecta y el s miren la bruma que hay acá en buenos aires bueno vamos a ir a la terminal y vamos a finalizar ahí el tutorial de este 777 de PMG vamos a sacar el cronómetro ahí está muy bien vamos a poner en off el auto brake perfecto vamos a comenzar a encender el APU ahí está le damos a start vamos a apagar luz de strobe ahí está encendemos luz de taxi bueno acá tomamos un poco de velocidad el aeropuerto si aeropuerto internacional de Ezeiza ministro Pistarini en buenos aires finalizando el tutorial del 777 de PMG fue lo que hemos hecho desde Córdoba vamos a cruzar la pista la 3517 no tengo tráfico puesto así que no va a haber problema no se va a cruzar nadie no nos vamos a cruzar a nadie mira la bruma que hay allá en la terminal bueno el APU ya lo tenemos encendido movimiento de la turbina en tierra excelente los ruidos también los sonidos están muy bien realizados en este 777 bueno vamos a seguir por hotel para meternos en terminal quiero ver en qué puerta no se esperan allá tengo el allá está el pushback o sea en aquella puerta no se están esperando perfecto muy bien ya tenemos la puerta 11 y debe ser la 10 no puerta número 12 puerta número 12 ahí vamos vamos a la velocidad a ver si funciona esto funciona esto el amigo funciona parece que no no nos da las indicaciones bueno vamos a parar ahí bien vamos a poner parking brake perfecto perfecto parking brake puesto apagamos luces de runway y de taxi creo que nos faltaba un poquito ¿no? nos falta un poquito vamos a atacar un poquito más solo se activa la manga perfecto muy bien ahí ahora si volvemos para adentro parking brake en on bien la manga ahí se puso perfecto vamos a apagar motores vamos a poner conos y vamos a finalizar perdón motores para acá abajo vamos a finalizar el tutorial del día de hoy apagamos motores ya tenemos el epibu encendido o sea no se va a apagar de energía se apagan los motores vamos a poner los conos vamos a poner la external power perfecto muy bien venimos para acá venimos para acá ponemos los conos ahí está conos puestos se puso la external power ahí está external power puesta y finalizamos el vuelito que hemos hecho con el tutorial de desde córdoba a buenos aires bueno aquí finaliza este tutorial del Boeing 777 de PMG para el Microsoft Flight Simulator 2020 y espero que te haya gustado y servido acordate de poner pulgar para arriba del me gusta y suscribite al canal para sumarte a Juegos y Tech y compartir los videos y directos que hagamos ahora si les mando un fuerte abrazo un beso a todos y nos vemos en la próxima chao un beso a todos y nos vemos en la próxima chao un beso a todos y nos vemos en la próxima